Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy viernes 23 de noviembre del 2018. El financiero nos dice Trump amenaza a México con cerrar frontera. Durante un mensaje a los militares por el Día de Acción de Gracias, el mandatario renovó su amenaza de cerrar toda la frontera con México, incluso los intercambios comerciales. TV Azteca fundamental para la vida pública, AMLO. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en el 25 aniversario de la televisora. Guardia Nacional fuera del presupuesto 2019, Delgado. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, adelantó que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional requiere de tiempo. Y con información del Excelsior, Juan Díaz de la Torre solicita licencia para dejar la dirigencia del CENTE. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó licencia al cargo durante la 47ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Organismo. Preven temperaturas inferiores a menos 5 grados en varios estados. Tormentas puntuales fuertes se pronostican en zonas del sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como rachas superiores, a 50 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Quien no reconoce otras realidades no reconoce avances del país, Peña. El presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura en el estado de Campeche, en donde indicó que el único límite a su labor fue el tiempo. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy viernes. Trump autoriza a los militares abrir fuego contra migrantes. El presidente Donald Trump señaló que aprobó el uso de fuerza letal de sus militares contra migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y amenazó con ordenar el cierre de toda la línea limítrofe si México no controla el flujo migratorio de centroamericanos. Díaz de la Torre renuncia al CENTE, llama a democratizar el sindicato. Juan Díaz de la Torre, hasta ayer presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó licencia definitiva al cargo, propuso que esa figura desaparezca y que los estatutos del gremio se reformen para garantizar que los dirigentes sindicales de todos los niveles se elijan por medio del voto universal, directo y secreto. Crear la Guardia Nacional contra la Constitución advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La creación de una Guardia Nacional contraviene tanto la Constitución mexicana como los principios, recomendaciones y criterios emitidos por instancias internacionales que México está obligado a cumplir.